El barco se empieza a hundir, se empieza a hundir, se empieza a hundir, pero van caminando, van caminando, van caminando, se empieza a hundir el barco, una lancha para dos, para dos, para dos, una lancha para dos, para dos, ¿qué pasó? Ellos se andan peleando por estar ahí los tres, en vez de a dos, ahí está, ahora sí está, así, ok, ahora sí ya entendieron como, ¿verdad?